El presidente Juan Manuel Santos lideró en Soacha la entrega de ayudas del programa Colombia Mayor del Ministerio de Trabajo dirigido a más de 2.000 adultos mayores de la localidad. La meta es que en el primer trimestre del año 2013 se llegue a un millón de adultos mayores beneficiados con los subsidios. Estuvimos comiendo hace unos días, estuvimos dialogando sobre la situación de Soacha, cómo aquí confluye todo lo bueno, pero también mucho de lo malo que tenemos en el país y por eso el gran desafío que tenemos como gobernantes para que Soacha cada vez esté mejor. Por eso, alcalde, usted me ha visto aquí dos veces en los últimos 10 días y me seguirá viendo con mucha frecuencia porque aquí seguiremos viniendo. Quiero darle un saludo muy especial a los tres representantes a la Cámara que nos acompañan el día de hoy. Ángel Custedo Cabrera, Alfredo Molina y José Caicedo. Sus amigos le decimos pajarito. A ustedes tres quiero decirles muchas gracias porque la forma como trabajaron, y usted en especial porque fue coordinador de ponentes, Ángel Custedo Cabrera, la forma como analizaron, discutieron y fueron aprobando artículo por artículo esta reforma tributaria es un verdadero ejemplo y quedó una reforma muy bien hecha, una reforma que no busca más impuestos, es más, inclusive puede hasta que nos cueste un poco, es decir, recibamos menos de lo que veníamos recibiendo, dependiendo de qué tan eficiente va a ser la DIAN con los nuevos instrumentos que le entregaron en esta reforma para ir detrás de los evasores. Esta reforma lo que buscaba era más equidad y formalizar el empleo, porque nuestro país, infortunadamente, es de los países más desiguales, no solamente de la región, estamos en el segundo lugar después de Haití, sino de todo el mundo, de todo el planeta, y eso es una vergüenza. Por eso quisimos hacer una reforma tributaria que le introdujera, como se le introdujo a esta reforma, un elemento de lo que llaman la progresividad, es decir, que los ricos paguen un poquito más y que los pobres paguen menos, y eso se logró, nadie que gane menos de tres millones seiscientos mil pesos va a pagar un solo peso de impuesto de renta, y muchos venían pagando, muchos venían pagando. Teníamos situaciones tan absurdas como una persona que ganaba un salario mínimo, o dos salarios mínimos, estaba pagando el cinco o el seis por ciento de su ingreso, y la persona que ganaba quince millones estaba ganando, estaba pagando dos o tres por ciento. Eso era perfectamente absurdo, regresivo, castigaba a los pobres y beneficiaba a los ricos. Esta reforma lo que hace es corregir eso. Y la forma como fue aprobada realmente fue un ejemplo. Además, Ángel Custodio y yo, en eso hay que darle a usted y a todos sus compañeros de la U, nuestros compañeros de la U, las madres comunitarias van a recibir ahora un salario mínimo, eso es algo muy importante. Y las madres sustitutas, sí, de manera que, pero toda esta reforma lo que busca es lo mismo que este programa, Ministro Pardo, es que la acción del Estado se concentre en los que más lo necesitan. Hace diez días, hace nueve días exactamente aquí estuve en Soacha, estuve allá en los Altos de Cazucá. Me fui caminando por ese trayecto, subiendo esa montaña que todos los habitantes de los Altos de Cazucá tienen que, ah, en Villa Mercedes. Todo ese trayecto me lo subí, no alcancé a llegar al final porque ya estaba pues con la lengua afuera, pero allá anunciamos algo que hace mucho tiempo estaban soñando, que es el Cazucable, es decir, hacer un cable para que... Eso ya es una realidad, ya lo vamos a hacer, ya están los diseños, nosotros las empresas públicas de Medellín, que tienen el Metro de Medellín, que tienen un cable que funciona muy bien allá en Medellín, nos van a asesorar y nos están ayudando a poner en marcha el cable aquí en los Altos de Cazucá. Ese mismo día tuvimos un evento también muy bonito, que me llegó al fondo del corazón, le entregamos a 521 familias y en febrero se le van a entregar a otras 200, son cerca de 750 familias, su casa, su casa nueva, totalmente gratis. Esas 521 familias eran familias que habían perdido todo con la ola invernal y les habíamos prometido, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes queden mejor que antes. Y la verdad se ha dicho que ese proyecto de Ciudad Verde aquí en Soacha es un proyecto muy bonito. Yo entré a los apartamentos, son apartamentos muy dignos, muy bien construidos y qué felicidad la de esas familias cuando les entregamos a cada uno su llave y pudieron entrar a su nueva casa, que es como una nueva vida. Eso me llegó al fondo del corazón porque ese es el tipo de políticas que estamos poniendo en marcha. Y hoy, este evento de Navidad, porque hoy es 24 de diciembre, Feliz Navidad a todos ustedes. Este evento también tiene un gran significado y simboliza lo que queremos en el gobierno y es ayudarles a los que más necesitan ayuda. Un adulto mayor que no ha tenido porque la vida no le dio la oportunidad de ahorrar, de tener una pensión y que queda a la deriva. ¿Quién más necesita ayuda que ese adulto mayor? Por eso este programa nos parece tan importante y por eso en el gobierno hemos querido fortalecerlo, multiplicarlo. Yo espero que en el primer trimestre del año entrante, es decir, del 2013, estamos a seis días del 2013, en el primer trimestre alcancemos el millón. Y yo espero y sueño que todos los adultos mayores de todo el país tengan cobertura en el 2018. Poquito a poco vamos a ir aumentando, más y más. Ojalá pudiéramos darle a todo el mundo ya, ojalá pudiéramos darle más. Pero si hay un dinero, si hay una ayuda, quedamos con inmensa satisfacción es esta. Porque sabemos que los adultos mayores son, dentro de las poblaciones vulnerables, tal vez las que más necesitan la ayuda del Estado. Por eso este programa para nosotros es prioritario. Y qué bueno que lo simbolice nuestra Selección Colombia del año 62. Yo tenía 11 años, yo nací en el 51, ya casi soy adulto mayor. A mucho honor, ¿no? A mucho honor. Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa Selección Colombia, yo me acuerdo de ese gol olímpico a Yashín, la araña negra. Porque le decían la araña negra, porque parecía que tuviera una teraraña que no dejaba entrar un gol. Y Marquitos Col le metió el olímpico. Marquitos, cuéntenos, cuéntenos a quién es la intimidad después de tanto tiempo. Cuando usted le pegó ese balón, ¿usted sí pensaba que iba a meter ese gol olímpico? La verdad que no, presidente. Usted no pensaba que iba a meter el gol olímpico. Y cuando vio esa bola, y cuando vio esa bola dentro de la red, ¿qué sintió? Porque yo sentí una alegría inmensa. Y usted se le dio a explotar el corazón. Presidente, me puse mal en ese momento. Se quemó. Ah, le cayó encima a toda la Selección. No, esa felicidad. Esa felicidad que nos ha dado toda esta Selección. Caimán, ¿a usted qué? ¿De estos a cuál le tenía más miedo? Cuando jugaba contra ellos, ¿a quién era el que más lo ponía nervioso? ¿Cuál de los delanteros? ¿Cuál de los goleadores era el que usted le decía? Uy, este me va a poner en problemas. ¿Cuál delantero de los equipos aquí en Colombia, con que usted jugaba contra ellos, cuál lo ponía nervioso? Usted como portero. Solamente tuve dos veces. Los hermanos Gallina, Vicente y su hermano, siempre que jugaba contra ellos, siempre me hacía de a uno o de a dos gol. Y si no, yo mismo la metía. Muy bien, Caimán. Mono Tobar, usted no sabe la felicidad que usted me dio a mí tantas veces. Era mi ídolo. Yo era santafereño, soy santafereño. Siempre seré santafereño. Pero yo iba todos los domingos a ver a mi equipo, todos los domingos. Me acuerdo allá con Pansuto, Perazo, Elzipa González, Bevilacua. Todos esos con que usted jugaba a Mono Tobar. Usted no se imagina la felicidad que usted me dio a mí y a tantos colombianos. Todos ustedes nos llenaron de felicidad con sus habilidades, con todo lo que ustedes nos dieron. Esa selección y cada uno jugando en sus respectivos equipos. Cómo les agradecemos. Hoy queremos también rendirles nuevamente un homenaje a todos ustedes, porque realmente ustedes son lo mejor que tiene Colombia. Un aplauso para nuestra selección del año 62. Cuando yo me atrevía a sugerir que me criticaron mucho que pusiéramos a un extranjero, a Pekerman, en la selección actual, me preguntaron, pero ¿por qué no puede ser un nacional? A veces los equipos y a veces los países y las instituciones requieren como sangre fresca para que vuelvan a coger fuerza. Esperamos que el profesor Pekerman nos lleve a la eliminatoria y nos lleve a la clasificación de Brasil como vamos bien. El deporte este año cierra con broche de oro. El deporte este año, fíjense, logramos el mayor número de medallas olímpicas en nuestra historia. Ocho medallas olímpicas, dos medallas paralímpicas. En los Juegos Paralímpicos logramos dos medallas. Hicimos los Juegos Nacionales, tal vez los mejores que se han hecho, en tres ciudades. Yo estuve en Montería, las otras dos ciudades fueron ¿cuáles? Popayán y Norte en Cúcuta. Dejamos unos estadios y unas instalaciones muy buenas. Logramos, hace una semana estuve ya en Palacio al equipo de fútbol sala que quedó de cuarto allá en Tailandia. Logramos campeonato mundial de patinaje. En el deporte nos fue bien. Y en la Selección Colombia, esa felicidad que nos dio Marquitos Col con ese gol olímpico y ese empate. Yo me acuerdo, pero ¿qué tal ese 5-0 Argentina? ¿Qué tal ese 5-0 Argentina? Y qué tal, me perdonarán nuestros amigos uruguayos, pero ¿qué tal ese 4-0 Uruguay reciente? Entonces, ahí vamos. Ahí vamos cada vez con nuestro deporte, con nuestros símbolos, todos los que estos adultos mayores, héroes del deporte colombiano y la felicidad que nos han dado, pues esa es la vida. La vida sigue, hay que tener ese tipo de símbolos, que ellos sean una inspiración como lo son, como lo han sido para todos nosotros. Como lo son ustedes todos, todos ustedes en este programa son parte fundamental de este gran país. Por eso, en este programa, lo que queremos es poder ayudarlos en la medida de lo posible, por eso los estamos ampliando. Aquí, como usted decía, alcalde, estamos ampliando hoy 750. Va a ser ampliado todavía más a 3 mil y pico el año entrante. Para llegar a 5 mil adultos mayores con ayuda del Estado. Y con el ministro Pardo estamos también diseñando cómo más podemos ayudar. Se trata de eso, nuestra labor es esa. Es ver cómo podemos dar bienestar, cómo podemos dar más prosperidad, cómo podemos ayudar, sobre todo, a los que más los necesitan. Por eso, este 24 de diciembre no lo podría haber pasado mejor que entregando estas ayudas a los nuevos beneficiarios del programa. Que tengan todos ustedes una feliz Navidad y que el año entrante, acuérdense que la edad es un estado de ánima y de ánimo. Que el año entrante sigan igual de jóvenes. Que Dios los bendiga y muchas gracias.